Muy buenas a todos, yo soy Chenkely y bienvenidos a TeamTotals15. Hoy vamos a ver TeamTotals15 y además veremos también TeamTomaps4, que veremos toda la zona de los Bálticos y encima también de la zona de Polonia, Lituania y demás. Pero bueno, vamos con lo importante que son los personajes. Johan por aquí hoy nos presenta los personajes. Y también todo el tema dinástico, el juego dinástico dentro del proyecto César. Aquí nos presenta esta imagen de por aquí, que es un rey europeo con un trasfondo, el fondo de por aquí que podemos ver, de principios del siglo XVIII. Mientras no se copia de las mecánicas de Crusader Kings, los personajes dentro del proyecto César serán un poco más vivos o estarán más vivos de lo que puede ser por ejemplo en Europa Universalis IV. Un personaje nace, vive y eventualmente muere. Cada personaje tiene atributos administrativos, diplomáticos y militares que pueden ir de 0 a 100. Estos atributos no darán ningún tipo de mana, pero impactarán como de bien el personaje lo hará dentro de ciertos roles. Un ejemplo claro que puede ser el tema de la habilidad diplomática, que impacta la moral de flota, si es almirante, de la flota que lidera. Un personaje que acaba de nacer empezará con 0, pero irá creciendo hasta que es un adulto. Depende de los rasgos que haya conseguido o que tenga de su infancia, básicamente de cómo ha ido creciendo. Lo que también se puede hacer es asignar a los niños de tus gobernantes y también los nietos a educaciones específicas durante su infancia, para incrementar más el aprendizaje de ciertas áreas, como ya pasa en el Crusader Kings 3. Este niño parece gifted, sería pródigo o algo así, y tiene un incremento de atributos de un más 50%. Este seguro será uno de los rasgos más codiciados dentro de este nuevo juego. Y nos dice, espero que modo de coña. Este es un rasgo que cuando lo tiene el heredero del jugador, incrementa la posibilidad de accidentes de caza en un 200%. Madre mía. Los personajes que gobiernen en un país, ganarán 3 rasgos, dependiendo de cuán largo haya sido su reinado, o cuánto tiempo llevan reinando, básicamente. Personajes que son generales o almirantes, también tendrán rasgos después de un combate, que pueden ganar. Y también nos dice por aquí, rasgos únicos por personajes que son... Y no sabemos el qué. Dos cosas que no sabemos el qué. Todavía. Bole, también nos comenta que los personajes tienen cultura, religión, y también tenemos la información, o tendremos la información, mejor dicho, de cada personaje, dónde nacieron y dónde están viviendo actualmente. También pertenece a un estamento, que para la mayoría de los personajes, tiende a ser el estamento de los nobles. Muchos de los personajes tendrán un padre y una madre también, y nos dice que personajes históricos no tienen que ser necesariamente verdad. El hecho de que supongo que no pueden codear absolutamente todo el setup inicial de todos los países, de todas las personas, lógicamente. Así que, sobre todo en naciones menores y demás, no se verá tan representado, digamos. ¿Qué puedes hacer con los personajes? Esto no es Cusader Kings, así que los personajes como tal no son tan importantes. Tampoco hay eventos específicos de personajes como los había en Imperator, o los hay en Imperator, mejor dicho. En este juego, los personajes simplemente son herramientas para ser utilizadas para un bien mayor. Como poder, por ejemplo, casar a tu hija con alguien de la realeza francesa para asegurar una alianza. Puedes hacer matrimonios concertados, pero el tema de alianzas, como hemos comentado, también podemos enviar a conventos a personajes menos importantes, ennoblecer a gente de nuestra corte que nos ha sido útil, lo que sea, convertirla en nobles, y mucho más nos comenta. Aquí tenemos un gobernante africano en su sala del trono. Está muy guapa esta imagen. Hablando de matrimonios, también tenemos los matrimonios reales, que no es solo mandar un diplomático, como puede ser en Europa en Iberselix 4. Aquí estará mucho más limitado, precisamente por el hecho de que existen personajes, pues si no hay nadie disponible para hacer un matrimonio real, pues lógicamente no podrás hacerlo. Tendrás que casar a personajes reales. Si no puedes convertir un matrimonio real con un país con suficientemente prestigio, que tiene un consorte joven, estarás forzado a casarte con un noble local de tu país, o aún peor, nos dice Johan, una persona de baja cuna. Matrimonio real entre dos gobernantes, inmediatamente formará una unión entre los dos países. Es lo que hemos hablado de las uniones personales, que es más en sentido de que tienen como una defensa tácita entre ellos, pero que son figuras políticas independientes. Pero bueno, cada país tendrá sus propias leyes de tema de quién hereda el qué, que pueden diferir. Pueden causar también una unión de romperse, ya que puede ser que los gobernantes sean distintos. Y nos habla de la ley sálica y la semisálica. Pero bueno, dinastías, vamos a ver qué nos cuentan de las dinastías. A ver, miembros vivos, gobernantes de esta dinastía, las banderas. En la cabeza de la dinastía también, como aquí arriba se ve un poquito, como lo que ya sucede en Crusader Kings 3. El fundador de la dinastía también podemos encontrar por aquí arriba a la izquierda. Y mira, aquí tenemos el vistazo del administrativo, diplomático y militar, de 0 a 100. Por ejemplo, aquí King Magnus III tenemos 66 de administrativo, 66 de diplomático y 50 de militar. Las dinastías son importantes ya que impactan a la diplomacia en formas directas e indirectas. Ya que las leyes de un tema de herencias prefieren normalmente su propia dinastía. Y tener la misma dinastía puede mejorar opiniones entre los dos países también. Como en casi todos los juegos de gran estrategia previos de Paradox, este juego va a tener una lista de los gobernantes que ha tenido el país antes. Vamos a ver por ejemplo la historia del tema del gobierno del reino de Inglaterra. Y aquí tenemos todo en el listado. Y ya está, y esto es todo. No creo que haya comentado nada Johan. Pero me ha gustado lo que he visto. Mola, mola, mola. Y el hecho de que la diplomacia aún tenga una capa más de lo que tiene en Europa Universalis IV. En el hecho de que tengas que casarte con personajes y demás. Puede darle su toque de roleplay también interesante. En la próxima semana veremos el gabinete y cómo funcionará. Así que eso, importante. Bueno, pues ya tenemos esto, ¿eh? Vamos a ver la imagen de... Ah, mira, es dinástica. Iberé, por aquí, Borgogna. De Valois, en Francia. Luxemburg, en Bohemia. Po, po, po. Tenemos Anjou Nápoles. Uh, eso es el momento en el que Nápoles y Hungría compartían dinastía interesante. Bueno, la zona de Croacia también. Los fiastas en la zona de Polonia. Mira a Bizancio con los palaiólogos grandes. Vale, pues ya tenemos el tema dinástico y de personajes. Es bastante interesante. Vamos ahora a hablar sobre los mapas. Distinto Maps 4. Y, ostras, este sí que cambia del Euro. Un 6, 4 al 5. Sobre todo el religioso. ¿Dónde está el religioso? Este es el cultural. Mira el religioso, tú. Estará muy guapo ver todo el tema de las cruzadas bálticas y todo eso. A ver cómo lo implementan y cómo es jugablemente. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? El mapa político como tal no está tan, tan desfragmentado. O fragmentado, mejor dicho. Que no sé ni hablar ya. Como lo que vimos en Francia, por ejemplo. Podemos ver una orden teutónica bastante centralizada. Polonia sí que está un poco más dispersa. Y la zona de Rusia bastante también. La orden Libona también está bastante, bastante realizada. Las dos órdenes por aquí cruzadas. Y toda la zona de, al lado de Bohemia. La zona de Silesia sí que es un caos increíble. Tenemos también la presencia bastante grande del ducado de Lituania. Tenemos Kiev independiente. La Horda de Oro, Golden North, por aquí. Galicia-Volginia. Ok. Vamos a ver qué nos comenta. Una visión más amplia de lo que está ocurriendo en esta región hoy en día. Ya que no lo habíamos mostrado completamente antes. Tenemos ya el reino de Polonia, que está gobernado por Casimiro III de los Piast. Y como podemos ver, no está unificado. Y tiene varios vasallos poderosos bajo su mando, que también comparten dinastía con él. Después tenemos el ducado de Lituania, que está gobernado por Gedi Minas. Que ha expandido mucho la influencia del país en la zona de Rusia. Y después nos explica un poco por aquí la historia de cómo llegó a ser Gran Duque en vez de Rey o Duque. Y como tal, como al principio de la partida no se considera como un gran ducado. Al principio de todo, Lituania es el ducado de Lituania. Y después, dinámicamente, se podrá adoptar el nombre de Gran Ducado de Lituania. Es mola. Está muy guapo. En el sur tenemos el principal de Kiev y Galicia-Volginia. Que ha caído bajo influencia extranjera. Y los dos están entre los Piast y los Gedi Minas de Lituania. Tenemos también Moldavia, que nos dice que se comentará más en un futuro tinto map. Y en el norte tenemos la Orden Teutónica y la Orden Libona. Que conquistaron las tierras de Prusia y de Libonia hace un siglo ya. Y ya empezaremos en guerra. ¡Ojo! Contra Kiev, Lituania, Polonia y algunas naciones de por aquí rusas. Y también tenemos Bohemia en esta guerra. Este es un mapa diplomático. Ya que, bueno, nos lo enseñan porque empiezan en una guerra. Polonia-Lituania y sus vasallos. Contra la Orden Teutónica y la Orden Libona. Por la otra banda. Y Bohemia y sus vasallos. Este es el mapa de localizaciones. Me encanta cómo está currado. Nos dice que irán... Bueno, esos propios trabajadores polacos. Hay alguna inconsistencia en los nombres polacos de las localizaciones. Así que bien, me gusta que se ven por aquí la zona montañosa de Hungría. Representado. Los cárpatos, ¿no? Me gusta, me gusta. Igual que también con los Alpes. También está bastante representado. Y con los Pirineos, que ya lo vimos también. Después tenemos las provincias. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, todo es continental como tal el terreno. Flatland la mayoría tiene lógica. Tenemos algunos pantanos por aquí. Y montañas en las zonas montañosas. Silesia y la zona de Hungría. Y después tenemos mucho bosque. Y alguna que otra grasslands. Interesante. Y de culturas, vaya locura tú. Samohitian. Oxtatian. Oxtatian. La rutena bastante presente. La polaca. Después tenemos Estonian. Livonian, supongo. Estonian y Latvian. Northworld por aquí arriba también. La prusiana. Madre mía, cuántas cosas tú. Las territorios bálticos tienen una mezcla de diferentes culturas. Mientras que la prusiana es la cultura de Alemania. Que los propios colonos alemanes se hacen entrar en el área. Por eso está así la zona de Prusia. Vale, mola, mola, mola. Y de las religiones es lo que más me interesa. El hecho de que tenemos la Romugov por aquí. Así que la cruzada báltica todavía no ha acabado. Pues lo ortodoxo también presente. El Tengri, supongo que es este de por aquí. Tenemos algún territorio animista. Por aquí en la zona Northworld. Y después, lógicamente, tenemos un puñado de católicos. Esta es una región con un setup religioso mucho más interesante. Aparte de la divisoria de católicos y ortodoxos. También tenemos la religión Romuva. Ya nos avanzaron un poco. Que con Lituania podremos decidir si continuar paganos. O convertirse al catolicismo. También tenemos poblaciones animistas, nos comentan. Como lo que he comentado antes. Y las zonas de las estepas del Pónticas también tienen algo de Suní. Supongo que debe ser esto. Pero tenía más. Bueno, sí, yo creo que debe ser eso. Los Suníes, entonces. Estos son todos los bienes. Vaya barbaridad. Mucho, mucho treco. Tiene lógica. Mucha madera. Si hay tanta madera y tanto bosque. Pues normal también que tenga un montón de producción de madera. Y mira aquí. Mira aquí la zona de Eslovaquia. La zona del norte de Hungría y todo esto. Oro, 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 cobre. Madre mía, tú. Esta zona es potente. Después tenemos la población. Vamos a ver que por ejemplo. A ver, ¿qué tenemos de interesante? Bueno, el hecho de por aquí Bohemia tenga dos millones. Perdi a Polonia directamente. Un millón en la zona de la Orden Teutónica. Tiene la tela marinera también. Toda la población que tiene. Y las zonas más pobladas. Debe ser Cracovia, la zona de Praga y ese sitio. Sobre lo demás. Está bastante despoblado. Y por aquí podemos ver que la población de Estonia nos pone 711. Esto no es porque Estonia tenga tanta población. Sino por el hecho de que el suposedor es Dinamarca. Si vamos al mapa político, arriba de todo. Podemos ver que lo posee Dinamarca. Por eso es tanta población. Y después tenemos el tema del Merc, los mercados. El de Novgorod, el de Kiev, el de Riga, el de Cracovia. Este debe ser el de Praga, ¿no? Supongo. Vale. Interesting, literal. Pues ya tenemos tanto Tintomaps 4 hecho. Como el Tintotalks 14. No, 14. No, 15. Ahí está. Tanto el Tintotalks 15 también. Con todo el tema de los personajes y las dinastías. Así que bastante, bastante guapo. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Puedes unirte al canal si quieres apoyar directamente a todos estos contenidos que estamos publicando. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.